... Buenas tardes, noches, queridos telespectadores de TV4. Bienvenidos a una nueva edición del Cultural Cuadre en Blanc, la que hace 685 y la que hacemos desde aquí, por supuesto, desde Vilarreal, para toda la comunidad valenciana, en el plató de Cuadre en Blanc en TV4. Y, como siempre, comienzo con la nómina de invitados. Ya tengo a mi diestro, que va a ser el primero de ellos, se trata del fotógrafo Jorge Flores Gómez, que está exponiendo estos días en La Bohemia, su exposición magnífica, exposición Reflejos, el trasfondo de la mirada, y al que voy a dar la bienvenida. Jorge, bienvenido, bien hallado a Cuadre en Blanc, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues él será nuestro primer invitado. En la primera parte del programa nos visitarán Begoña Campos, que ustedes conocen, con el restaurador Rubén López. Vienen a hablarnos de un proyecto gastronómico, pero muy, muy peculiar y con connotaciones románticas y también culturales y sociales. Y en la segunda parte del programa, perdón, nuestra tercera invitada, nuestra tercera entrevista, será para la presidenta de Amix de la Natura, la asociación Amix de la Natura, Charo Gutiérrez. Y vamos a tratar un tema, bueno, en primer lugar, conocer esta asociación, pero en segundo lugar, un tema relacionado con las fiestas de la mandalena y la organización de la fira alternativa, que antes realizaba esta asociación y que ahora no, y Charo viene a hablarnos de ese tema. Por lo tanto, estos son nuestros argumentos en cuanto a los invitados, en medio de infinidad de noticias culturales que tenemos preparadas para ustedes hoy, y muchos reportajes de toda la actividad cultural que acaba de pasar por Castellón, Provincia y Valencia, y la que va a pasar en los próximos días. Ya están ahí las fiestas de la mandalena, pero todavía no han llegado, nosotros todavía estamos metidos en la harina cultural de la que les vamos a hablar. Por lo tanto, ráfaga general del programa y comenzamos a hablar con nuestro primer invitado. Un invitado al que ya conocimos hace unos años con motivo de una exposición en las aulas, pero ahora expone aquella exposición en la colectiva, ahora expone de manera individual en la Bohemia. Y, por lo tanto, te subes, Jorge, al carro de los bohemias de Castellón. Por supuesto, y encantado de subirme a ese carro. Magnífico local, ¿no? Sí, precioso. Y todo lo que está en él, además. Además, eso, de verdad, que es una pasada la labor que desempeña Manuel Vives. Pues vamos a charlar con Jorge Flores en los próximos minutos de su exposición en reflejos, perdón, el trasfondo de la mirada ráfaga para nuestro invitado y comenzamos a charlar con él. Jorge, me imagino que de lo más complicado de fotografiar será el rostro humano y, en concreto, el misterio de las miradas. Bueno, no sabría decir si de lo más complicado. Sí que captar la esencia de las personas de por sí sí que es algo que resulta complejo, sobre todo cuando, como ha pasado en este caso, con muchos no tienes relación previa. Con la gente que ya has trabajado antes o que conoces es más fácil. Trabajándolo puedes llegar más a ello, más fácilmente. La mirada, ¿no? Los artistas pictóricos se fijan mucho en esto, trabajan mucho en esto. La importancia de la mirada, tenemos, por ejemplo, grabada la imagen de la Yoconda en nuestras retinas. ¿En la fotografía es algo parecido? Bueno, siempre, a ver, no siempre, quieres, debes o incluyes la mirada en una fotografía. O sea, hay multitud de opciones. generalmente sí porque los ojos es algo que atraen mucho. Si los colocas en un punto importante de la fotografía, la fotografía de por sí ya se vuelve buena. Pero, aún así, te diría que, por ejemplo, yo tengo varios retratos, algunos de los cuales son casi de espaldas y me encantan igual, sin incluir la mirada de la persona. ¿Los ojos son el espejo del alma que dice el dicho, el refrán? Por supuesto, eso sí, sin ninguna duda. A través de los ojos puedes llegar mucho mejor dentro de la persona y es mucho más fácil conocerla. Estamos hablando de una colección de retratos, una colección de retratos en los que quizá la dificultad también se debe a que el retratado se ve después y emite su opinión, cosa que no ocurre con un paisaje, por ejemplo. Sí, a ver, realmente sí, los retratados se ven después, pero aún así el resultado ha sido positivo. Creo que, vamos, yo lo que he sabido de las personas es que a todos les han gustado. Allí el día de la inauguración fue bastante un éxito. Me quedo sobre todo con que la gente no elegía solo uno, sino que había mucha diversidad de opiniones en función de cuál era el que les gustaba más o menos. Inclusive, diría por encima de conocer a la persona o no. Hay gente que veía el de un amigo pero le gustaba más el de una persona que no conocía directamente. ¿Es cierto que hay personas más fotogénicas que otras? Sin duda. Eso es totalmente cierto. Hay personas que tienen, no sé decirlo, como un don para saber, ya no es no al margen de la belleza, sino al margen de saber posar delante de una cámara, ya sea de foto o de vídeo y tienen esa facilidad para salir favorecidos en la foto. Es más fácil sacar vino a un guapo que un feo. Bueno, a ver... O menos agraciado, digámoslo así. ¿Por qué siempre nos vemos mal en las fotos? ¿O nos cuesta tanto a Jonín? ¿Una foto que salgo bien? Mucha gente le decimos, Jonín, esta foto que salgo bien la voy a guardar. A ver, yo creo que eso se debe en gran parte para el público general a que la mayoría de gente nos vemos en cierto tipo de situaciones. Es decir, si tú estás acostumbrado a hacerte fotos digamos de fiesta o cosas así, cuando ves un retrato de este tipo y te ves a ti en ese retrato quizás te cueste un poco más ya que los retratos tienen a ser mucho más serios. No es tan alegre de por sí como quizás tú te ves de normal. Y supongo que en función a eso y extrapolándolo a cada persona puedes encontrar circunstancias en las que no acabes de verte del todo en una fotografía u otra a pesar de que salgas bien. Y que estamos todo el día ya haciéndonos fotos. Eso sin duda. Con los móviles la verdad que nos pasamos todo el día fotografiándonos y es complicado el buscar otro perfil que no sea el que tú te buscas habitualmente. Entonces al salirte de eso es lo que ocurre que comentas. Cuando te refieres al trasfondo de la mirada es que hay psicología ¿se puede saber algo del personaje retratado a través de sus ojos? Yo creo que en algunos casos sí que se llega hasta ese punto de poder ver reflejada la personalidad de las personas y quizás sus anhelos no lo sé no querría llegar hasta decir ese punto pero sí que algo sí que transmite en muchas personas y la verdad conseguirlo ha sido algo maravilloso y de lo que estoy muy encantado. ¿Los rostros son tal cual? ¿Ha habido retoques? ¿Ha habido Photoshop? Ha habido retoques ha habido Photoshop digamos que para conseguir sobre todo más que aparte de corregir ciertos aspectos estéticos de cada persona los retoques son bastante naturales en el aspecto de que mantienes la textura de la piel y demás pero sí que para conseguir ese toque antiguo un poquito similar a la pintura sí que ha sido preciso bastante retoque también los fondos por ejemplo yo lo que utilizo es un fondo gris y en las fotos cambiar ese fondo y llegar a conseguir esa textura ha sido algo un poco complejo por así decirlo. ¿Ya has querido dar una homogeneidad al conjunto de retratos en cuanto ya al tratamiento de las caras y los fondos? Sí, por supuesto o sea la verdad que era mi gran objetivo era un reto muy grande por conseguir y la verdad que estoy muy satisfecho de que todas las fotos se vean como un todo o sea quizás sí que hay fotos que dentro de lo que es en sí todo el conjunto sí que llaman más la atención porque los esquemas varían esquemas de luz me refiero y son un poquito más arriesgados entonces hay algunas que manteniendo la estética sí que se diferencian un poquito bastante. la pintura realista quiere acercarse lo más posible a la realidad y a la fotografía por tanto en este caso tu fotografía quiere acercarse a la pintura al arte porque de las pocas que he visto antes de emitir esta entrevista pues me consta que he visto algo de eso algo similar si la verdad que sin duda aparte de basarme en algunos fotógrafos que admiro muchísimo a nivel internacional sí que buscaba realmente eso buscaba hacer una aproximación de los antiguos retratos de pintura sobre todo los que se hacían para la burguesía y demás y también por eso un poco la expresividad que he buscado y he pedido a cada uno de los retratados que es más bien una expresión tirando a masa neutra por así decirlo sin llegar a ser muy feliz ni muy ni muy triste o sea es un punto bastante neutral Jorge ¿cómo ha sido el making of de toda esta historia? ¿cómo ha sido el método de trabajo? Pues el método de trabajo a ver lo primero de todo fue la verdad fue hablar con Manu una vez ya con las fechas claras el número de retratados más o menos decidido y todo puse a hacer una selección de los que iban a ser los retratados hubo gente que sí que se lo pedí como un favor personal porque eran personas muy importantes han sido personas muy importantes sobre todo a nivel profesional a lo largo de los últimos años de mi vida y luego yo sí que fui incluyendo bastante ampliando mucho el target de edad que suelo trabajar que suele ser bastante limitado y en este caso la verdad que ha sido muy muy amplio y nada y una vez ya más o menos tuve clara la gente era fue más o menos ir seleccionando a través de los cada domingo más o menos iba iba citando a tres o cuatro depende de cada persona era pues una quizás media hora de peluquería o tres cuartos con los que más y luego unos quince minutos más o menos de sesión serían has contado con modelos y con personas conocidas con modelos con personas conocidas algunas actrices algún fotógrafo también y sobre todo pues si o sea quieras o no gente tiras un poquito por gente que conoces quizás pues una tercera parte más o menos sí que los conocía son gente relativamente cercana o muy cercana a mí y y a partir de ahí pues fui haciendo un poquito el resto para así decirlo Jorge la fotografía como expresión de arte ¿cómo ha respondido la gente a la inauguración de la exposición y estos días que ya lleva? Bueno la verdad que yo en el día de la inauguración estaba súper nervioso y no no lo terminé de disfrutar mucho realmente pero por comentarios de la gente cuando cuando vino vino a hablar conmigo la mayoría todos me han felicitado casi todos los que lo han visto y compañeros con los que hablo habitualmente y y comparto mis fotografías y ya las habían visto anteriormente la mayoría estaban muy estaban me dieron la enhorabuena por los resultados y sobre todo por mantener un poco la expectativa que yo me había propuesto y las reacciones de los fotografiados en este caso ya conocían la fotografía pero sí la mayoría bueno diría que casi si no todos casi todos habían habían visto su fotografía anteriormente la mayoría me habían dado su ok algunos con con más de enhorabuena otros con un poquito menos pero todo el mundo la verdad que creo que estaba bastante satisfecho con su foto y con y con su posado sobre todo y y así me imagino que claro las modelos los modelos más más fácil a la hora de posar los que no lo son a lo mejor es más más complicado es muy difícil no creas yo también me hice una sesión y la verdad es que que estuve toda la mañana y y es complicado si no estás acostumbrado a estas cosas a ver yo siempre siempre digo que cada sesión es un mundo y tienes que afrontarlo quizás siempre ponemos límites de tiempo los fotógrafos pero siempre es algo que dejas dejas un poquito más abierto porque cada sesión pueden pasar mil cosas desde sentirte más súper a gusto a casi no conectar raras veces te pasa pero siempre siempre tienes que ser un poco previsor en ese aspecto un poco psicólogo por así decirlo no tanto romper el hielo como saber 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 comprender que es lo que está pasando la persona por lo que está pasando la persona en ese momento por así decirlo y respecto a lo que comentas de de para los modelos te diría que en este caso algunos les ha resultado incluso un poco más complicado que a gente que no que no es modelo por el hecho de de que no ser un pedir unos registros de expresividad que no son los que se trabajan habitualmente en los campos de la moda pues Jorge enhorabuena y me imagino que si esto tiene éxito en materia prima hay mucha para fotografiar se puede hacer una segunda parte del trasfondo de la mirada quizás eso no lo sé la verdad que ahora mismo no me lo no me lo planteo simplemente tengo un poquito ganas de volver a retomar todos los proyectos que tengo ahora mismo con estos estos dos meses la verdad que los he tenido muy muy apartados esto lo hacías los domingos dices si bueno o sea los domingos las sesiones y luego todo el resto de la semana te lo pasas editando por así decirlo sobre todo las últimas semanas si que ha sido prácticamente el 100% de mi tiempo pues Jorge encantados de recibirte de nuevo y como digo enhorabuena por la exposición muchas gracias y encantado de poder estar con vosotros otra vez pues despedimos a nuestro primer invitado lo hacemos trasladándonos hasta Valencia al Palau de les Arts porque estos días se representa el ballet de Carmen por la compañía nada más y nada menos que de Antonio Gades la versión en ballet de la ópera de Bisset suena y se ve se baila así de bien por la compañía de Antonio Gades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con ella, la Carmen tiene un cuchillo, alguien se ha ganado con ella. La Carmen tiene un cuchillo, alguien se ha ganado. La Carmen tiene un cuchillo, alguien se ha ganado. La Carmen tiene un cuchillo, alguien se ha ganado. La Carmen tiene un cuchillo, alguien se ha ganado. que lleva por nombre, Rubén, Puerta del Sol. Sí, Puerta del Sol, así es, muchas gracias. Desde 2004. Desde 2004, sí, hace ya unos años. Muy bien, pues vamos a hablar en los próximos minutos con ellos, el ráfaga que se merecen, y hablamos de este proyecto común que acaban de emprender. Pues vamos con ello, y el origen, como el origen de tantas y tantas cosas desde que también Ant Magazine está sacudiendo la vida social, cultural, artística y de tendencias de moda, por supuesto, de Castellón, es Ant Magazine, y al frente de Ant Magazine, Begoña Campos. Begoña, ¿cómo contactas? ¿Cómo es la primera relación, el primer contacto con Rubén? Pues, bueno, a Rubén lo conocí por, bueno, una amiga común que tenemos, se llama Montaña, que también es una emprendedora, y fue también, pues eso, gracias a Ant Magazine, que al final es un poco, ¿no?, el vínculo de unión que tengo con muchísima gente que hoy, por hoy, además de ser clientes, son amigos. Y bueno, pues sí, congeniamos cuando nos conocimos, y siempre desde el primer momento, que además yo cuando llegué a casa, he conocido a un chaval súper majo, súper emprendedor, pues eso, que te da mucha energía cuando hablas con él, y siempre, bueno, a raíz de ese día que estuvimos hablando, que estuvimos a lo mejor una hora, hora y media hablando, y no nos conocíamos de nada, siempre pensamos que tendríamos que crear algo juntos, pero tampoco teníamos la idea de nada en concreto, así que ha sido un poco a raíz de... Sabíamos que al final nos teníamos que unir. Sí. Nos teníamos que unir, en un proyecto que después hablaremos, La Budita, ¿no?, lleva... Sí, sí, La Budita. ...un proyecto que tiene que ver con el catering, con la gastronomía, como no podía ser de otra manera. Pero Rubén, una suerte contar en Castellón con una publicación que tanta importancia le da no solo a la moda, sino también a otras cosas, ¿no?, como el arte, la cultura, la gastronomía, en este caso. Sí, sí, no, la verdad que yo creo que engloba mucho su revista, que es una revista que la gente la queremos mucho, que la mimamos mucho, que los que estamos ahí es como una familia, una gran familia, como siempre dice Begoña, ¿no? Sí. Y es verdad, porque al final no fallas. O sea, tú al final, tú necesitas algo, tú miras, ves, vas, y al final son gente muy comprometida, muy emprendedora, y que tenemos los mismos valores. Y eso es muy bonito. Y ya no solamente eso, ya que una todo, moda, gastronomía, tendencia, arte, música, todo. Rubén, ibas para meditar. Sí, bueno, yo... Ibas para meditar, pero... Pero tenía mucha pinta. Sí, 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 sí. En verdad que bueno, la verdad que no... No sé si he contado así suena muy duro, pero... No era lo mío. Oye, y no, no, al final acabé de pichero con 16 años, trabajando muy, muy joven. Pero bueno, oye, la verdad que mira, me formé, tenía claro que yo quería tener algo mío, y con 19 años, por el destino de... que veraneábamos por aquí, por esta zona, éramos campistas, conocimos Oropesa y cogí ahí un local. Y desde entonces estoy, desde el año 2004. Local Puerta del Sol de Oropesa. O sea, Rubén, hace falta también para llevar un negocio... Esto es disciplina militar, ¿no? Sí, yo creo, sí. ¿Cuántas horas trabajas al día? Sí, o no, o sea, no se puede calcular porque la verdad que es muy sacrificado. Pero bueno, eso cualquier hostelero lo sabe que es así y tiene que ser así porque si no, no funciona. Pero al final, eso que llevarlo a cualquier campo. O sea, a ti te pasará igual, que al final los que nos gustan las cosas lo hacemos y tampoco miramos el tiempo que le dedicamos. Begoña, cuando tú conoces a todos los emprendedores de Castellón, cuando los ves y triunfan por algo, no es casualidad, ¿no? Hay mucho trabajo detrás. No, eso, a ver, yo también que siempre, además es una frase que nosotros siempre decimos que al final es pico, pala, pico, pala, y mucha ilusión, mucho esfuerzo. Y al final, cuando uno trabaja en lo que realmente le gusta, ya no lo consideras ni trabajo. Llegas a casa tardísimo y, pero bueno, es que llegas feliz. Es que somos... Te tienes ganas de querer el día siguiente para poder continuar. Y llegas a casa y estás con las redes, llegas a casa y siempre tienes algo, ahí tengo que mandar este email. Y bueno, en mi casa, mi familia ya lo saben, están un poco orcitos, pero bueno, al final lo que ven es que estoy feliz y que las cosas surgen, ya no solo a mí como emprendedor de Conant Magazine, sino a todos mis clientes. Al final el que triunfa es el que pone mucha ilusión, mucho trabajo y esfuerzo. Y a él, pues, le pasa una cosa parecida. Rubén, Puerta del Sol desde 2004, pero ahora ya abréis todo el año, ¿no? Sí, 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 o sea, a ver, nosotros empezamos, empezamos, pues bueno, como un restaurante de verano, un restaurante que abría lo que es la temporada, de Semana Santa a finales de verano, a septiembre. Pero bueno, la evolución, fuimos evolucionando con el tiempo, fuimos ampliando, regentamos el local de al lado, hicimos una obra, ya no era el típico bar de verano, ya lo convertimos aquí en un restaurante y tuvimos un objetivo que era conseguir abrir todo el año. También parte de este éxito, pues es gracias a la revista Dan Magazine, que la verdad que hizo mucha difusión a nivel de Castellón, Begoña también, y luego hacerlo bien, lógicamente, porque al final, si las cosas no se hacen bien, la gente no vuelve. Pero habéis tenido reconocimientos importantes, ¿no? Sí, la verdad que llevamos un año que, bueno, que los reconocimientos ahí están y yo creo que son dignos de contar porque la gente a veces no lo sabe. Y la verdad que llevamos unos dos años que, bueno, que nos ha reconocido, pues hemos tenido un reconocimiento por parte de Televisión Española, un directo que hicimos con ellos, que fue muy bonito, un subcooking en la playa para España Directo. Nos hizo un reconocimiento el periódico Expansión, a la trayectoria empresarial, porque, bueno, una trayectoria empresarial que está en la costa, que abre todo el año, que crece desde la nada y llega a ser lo que tenemos hoy en día, pues también nos hizo un buen reconocimiento. A nivel de los arroces nos hizo un reconocimiento la guía Wikipaella. Es una guía de, bueno, pues, dónde comer un buen arroz en la comunidad valenciana. Y la verdad que son muy exigentes a la hora de seguir unos parámetros. Bueno, pues diferentes guías también. Tenemos un buen posicionamiento en las redes sociales, que es muy importante porque hoy en día la gente comenta y tanto para bien como para mal. Entonces, hay que estar, hay que hacerlo bien, hay que contestar y, bueno, eso lo tenemos muy en cuenta. Así que la verdad que sí, que estamos en un momento de éxito, en un momento de subida y queremos que siga así. ¿Cómo se rompe esa tendencia estival de la gastronomía? ¿Cómo se afianzan los clientes para que sigan viniendo durante el invierno? Que es importante. A ver, prácticamente yo creo que es como todo, hay que ser muy humilde. Yo pienso que es una cosa que hay que ser muy servicial, hay que ser humilde. Tienes que hacerlo bien, tienes que tener un buen producto, un buen género, tratar bien a la gente y ya está. O sea, no hay otro secreto que ese, que hacerlo bien y que ser profesional. Y yo pienso que nosotros lo somos, lo hacemos y lo que es, es una lucha continua con eso, o sea, con llevarlo todo a ser profesional, tanto mi equipo como yo. Una combinación un poco de la calidad y precio también, ¿no? Sí, claro, o sea, al final tú tienes que buscar una calidad y el precio te lo marcas a calidad. O sea, hay cosas que es verdad que a veces dices, bueno, pues puedes comprar y ajustar, pero al final la calidad va ligada a un precio y eso es así, porque es así. Pero sí, hay que tener una calidad y un precio y nosotros la tenemos, una calidad y un precio. Y un marco maravilloso, ¿no? Sí, hombre. Una habitación maravillosa, ¿no? Sí, sí, hombre. Ahí estás, vamos, comiendo. Es decir, la calle que subía a UFOs. A UFOs. Pero yo siempre digo, si ese espacio estuviese en Ibiza, es que estás, vamos, nada, mirando el mar, como por ejemplo en Sacalma, en Ibiza, que estás mirando Ibiza, pues es que es lo mismo. Y luego, bueno, la verdad es que aquí el clima que tenemos, pues también yo creo que acompaña para que sea un restaurante digno de visitar, sí. Bueno, pues ahí tiene nuestro organizador, atento, nos pone imágenes del local, imágenes bellísimas de ese local Puerta del Sol en Oropesa. Y mientras las vemos, Begoña, Puerta del Sol que ha estado presente en la Feria Internacional del Turismo, ¿no? De esta, en Fitur, este último tema inicial, ¿no? Sí, estuvo representando a Oropesa. Además, sí, con el lema de I love, Oropesa, estuvieron, estuvo Puerta del Sol, presentando un arroz de anguilas y foie, riquísimo, para 400 personas. Y la verdad que, según los miembros del CDT de la Comunidad Valenciana, no de Castellón, sino de la Comunidad Valenciana, dijeron que había sido el mejor arroz de la semana. Madre mía, 400 personas. Sí, 400 personas, y estuvo con nosotros, pues eso, también vinieron los carregares, apoyar Juanjo Artero y también Evagayen. Gente AN. Gente AN. Sí, sí, sí. Portadas AN. Portadas AN. Sí, allí estuvieron. En la mano... ¿Has visto? En la mano buena, ¿eh? En la buena... Una cosita, ¿eh? Sí, que es chupísima. Una hormiga. Sí. Háblanos de ello. Bueno, la verdad es que el 28 de diciembre tuve la suerte de ser la ganadora del Premio Cubo de Comunicación Ant Magazine. Bueno, yo no Ant Magazine, pero bueno, ya lo tengo en el salón de mi casa y es como... Es tan bonito. Estamos muy contentos, la verdad. Que ha sido un detallazo por vuestra parte y muy felices. Premio Cubo, cuaderno en blanco y la bohemia. En la bohemia. Nada más y nada menos. Sí, sí, sí. Con Manu y ahí, con Manu y con Antonio Arbeloa los mejores presentadores. Bueno, merecidísimo el premio. Muchas gracias. Que lo puedo dar públicamente. Muchísimas gracias. Porque la verdad es que ha sido un detalle impresionante. Porque es lo que decimos, ¿no? Son premios a gente que poco a poco os ocurráis y hacéis labor de hormiguita. Ahí estamos. Que tanta falta hace. Ahí estamos. Bueno, pues continuamos y vamos precisamente, si te parece, a ver imágenes del momento en el que se dice que Ant Magazine es el ganador del premio Cubo de la edición del año pasado, 2017. Y el ganador o ganadora es The winner is Ant Magazine. Bueno, es mío. Preciosa, José Antonio. Muy bonita. Gracias, de verdad. Estoy emocionada. No sé ni qué decir. La verdad es que no me lo esperaba. Y, bueno, viniendo este premio Cubo de Cuaderno en Blanc, TV4 y la Bohemia ya es realmente mágico para nosotros. Porque este premio no es solo mío. Es de todos nuestros amigos Ants, que hay muchísimos y espero que todos también vosotros lo seáis. A mi familia, a mi hija en especial, a José, a mis amigos, a todos, de verdad, muchísimas gracias, a vosotros sobre todo. Y luego, ya sabes que nosotros intentamos, desde las páginas de Ant Magazine, pues hacer un poco un guiño a la cultura, a la cultura, al arte, eso vosotros lo sabéis. Y espero que sigamos ampliando mucho contenido de cultura y arte y que todos vosotros lo podáis disfrutar, porque en Castellón hay mucha cultura y mucho arte. Así que, gracias. Y, bueno, lo llevo en el corazón. Gracias. De lo que empezó siendo Puerta del Sol a lo que es ahora. Habéis hecho allí unas obras importantes. Sí, sí, sí. Yo, la verdad, que no paro, que no paramos, que todos los años hay que cambiar algo, hay que modificar, hay que arreglar, o sea, ya es algo que es un vicio. Sí, eso empezó como como empezó como una tapería, bocatería muy pequeñita que se hacían, o sea, a lo mejor se hacían, bueno, se hacían 100 referencias, porque aquello era una locura, o sea, habían bocadillos, sandwich, pizza, y poco a poco, pues eso fue evolucionando, se cogió el local de al lado, se amplió, se modificó, y por ahí pues tenemos una carta, pues ya no es tan extensa, porque al final te tienes que centrar en un producto, nosotros nos hemos centrado mucho en los productos del mar y en los arroces. Entonces, pues bueno, trabajamos un género de cercanía, un género que está bueno y que no tienes que hacerle muchísimas modificaciones, y sí que es cierto que, bueno, tenemos pinceladas de cocina moderna, de cocina autor, de fusión, pero prácticamente es una cocina clásica y una cocina rica, o sea... ¿Y lo ven en cocina, dentro de la cocina? Pues a ver, yo me defino más, yo no soy cocinero, yo lo que soy es un poco el director gerente de todo el restaurante, de toda la orquesta, pero lógicamente sí, lógicamente estoy en cocina cuando tengo que estarlo, estoy en sala cuando tengo que estar, es un poco el papel que nos toca un poco jugar al empresario. Porque es muy importante la cocina, ¿no? Pero también los tiempos de espera, el ritmo de los camareros... Todo es importante, o sea, al final es el conjunto, o sea, tú puedes ser el mejor cocinero del mundo, que si luego no tienes un buen personal en sala, que te sabe transmitir ese plato, que sabe agradar al cliente, que sabe recibir, o sea, simplemente recibir al cliente, simplemente oye, ¿cómo llegas? ¿Cómo le has tomado nota a ese cliente? ¿Sabe su nombre? ¿Sabe lo que había pedido? ¿Sabe sus gustos? ¿Si ya estuvo la semana pasada? Para mí eso es muy importante. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos transmitir mucho en el restaurante, y luego lógicamente, jugar el papel de cocina, que todo salga como tiene que salir. Entonces, es una fusión, al final tiene que haber un equilibrio, no puedes ser el mejor cocinero del mundo y luego tener una sala pésima, ni puedes tener una sala buenísima, y al final es equilibrio, ya está. Pues Rubén y Begoña, vamos a ver el vídeo, un vídeo... De la fusión. Un vídeo de la fusión entre Begoña y Rubén, en este nuevo proyecto de catering, que es la mudita. Vemos el vídeo y después analizamos en qué consiste todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ahí lo tenían. Como todo lo que hace Begoña o lo que sale Begoña en imagen, muy fácil, muy bien hecho, la verdad es que sí. A ver, yo cuando lo vi me quedé sorprendido, lo vi varias veces seguidas, y bueno, conocía a Rubén, sabía más o menos por dónde podía ir la cosa, pero bueno, en principio la verdad es que sorprende. Oye, bueno, hay que decir que el vídeo... Yo también salgo bien, ¿no? Tú sabes, muy guapo. Bueno, eso... Tú tienes aire de modelo, tú, además, tú has posado en la revista. Bueno, hay que decir que el vídeo, aunque salgamos nosotros, no es únicamente nuestro. Ahí está Rubén Grey, que es el autor del vídeo, y luego Claudia Folkes, que también ahí nos ha echado una mano para estar un poco... Es como aquí, aquí somos guapos, pero aquí nos sacan mejor. Sí, aunque tengo que decir que Juan Jartero cuando lo vio dice, bueno, se te nota tu timidez. Y yo digo, guapo. Pero bueno, hemos conseguido... Estamos hablando del doctor. Yo digo, a ti no te lo pienso enseñar, o sea, pero la verdad es que, bueno, transmitía esa unión, esa felicidad, y bueno, un poco también, sí, realmente como es cada uno, ¿no? De nosotros. Pero lo que uno se preguntaba después de ver el vídeo es que era... ¿En qué consiste? ¿En qué consistía? Claro. Porque sería muy buen rollo ahí, pero no sabía si se iba a salir de fiesta en sábado por la noche o si... Nosotros lo que queríamos transmitir es esa complicidad y que íbamos a crear algo juntos. También lo dejamos un poco en el aire para crear... Para el suspense, ¿no? Claro, para crear más emoción, ¿no? Estos que han... Cuando hay alguno en Facebook que nos preguntó, ¿pero a qué se dedica yo? Jolín, la mudita, catering, por catering. Pues, venga, me voy a desvelar, es un catering, catering, pero no un catering cualquiera. Bueno, la mudita en sánscrito significa disfrutar de la felicidad ajena. Ya, todos pensando en la mudita que no hablaba. La mudita. En la mudita que no hablaba. Pues, a ver, claro, cuando uno organiza un evento, sea el evento que sea, un cumpleaños, una boda, una comunión, una celebración de 40, ¿no? pues lo que quiere es pasarlo bien y el que lo organiza también lo que quiere es que el resto de la gente se lo pase bien. Pues nosotros lo que queremos es tratar de que la gente lo disfrute y que se lo pase genial con lo que nosotros le preparemos. Preparamos para eventos porque jugáis con la palabra felicidad. ¿No? Sí. Y Rubén, lo que nos hace más feliz de un evento es cómo esté la comida. Claro, claro. A la hora de comer. Es ver que la gente disfruta. Claro, porque uno se puede casar y la misa puede ser más bonita o más, o el sermón más largo, más corto, pero luego lo que le importa al invitado es la comida. Bueno, también es lo mismo, al final es el conjunto de todo y un poco lo que es la mudita catering es eso, es los emplatados, en cómo sacamos las cosas, cómo han vestido los uniformes, cómo es tan camaleónico, porque podemos hacer de un evento que sea, pues bueno, ahora nos han pedido un catering para unos científicos, unos químicos y claro, pues nos piden que sea algo especial, ¿no? Pues estamos pensando, por decirte un ejemplo, vamos a tener a lo mejor un cóctel en unas jeringuillas y tenemos que llegar directamente y ponérselo para que directamente lo prueben. O sea, la mudita catering sí es un catering, pero queremos salirnos un poquito de lo normal, porque nosotros tampoco somos normales. imagínate entonces. Entonces, bueno, pues sí, es darle un poquito al tema del catering, es, vamos a subir un escalón más y vamos a que se reconozca un poco el trabajo bien hecho. ¿En principio para todo tipo de eventos, Begoña, o cómo está? Sí, sí, en principio vamos a ir poquito a poquito y a ver, pues, pero sí, en principio para todo tipo de eventos, sí que es verdad que a lo mejor, pues, eventos como bodas, que a lo mejor es más personas, pues bueno, vamos a ir despacito, porque hoy en día hay muchos espacios maravillosos que hacen unas bodas fantásticas y tampoco queremos, pero, poco a poco. Porque me imagino, Rubén, que lo que es salirse del restaurante y de la cocina al cliente allí sentado es un poco más complicado, ¿no? Hay que contar con más medios, ¿no? ¿Cómo se cocina esto? Nunca mejor dicho. ¿El tema del catering? El tema del catering. Sí, por ejemplo, ¿cómo hiciste en la collar del Ray Barwood? Ahí, trasladarlo, trasladarlo a lo mejor en otro sitio. Claro, el problema que nosotros teníamos desde el restaurante era ese, que el restaurante al final pues está preparado para el restaurante y para eso está, pues, muy preparado, pero para salir fuera realmente no y esto es lo que la gente también tiene que tener conciencia. Los restaurantes están preparados para trabajar en los restaurantes y cuando dicen de salir pues podemos tener algún medio pero no es lo que, no tenemos todos esos medios. Nosotros hemos creado una cocina central, una cocina central en Castellón y sí que tenemos esos recursos para poder salir a las empresas y poder salir a las casas a dar nuestros servicios. Entonces, sí, desde lo que es nuestra cocina central es fantástico. Y hacer felices a la gente. Y disfrutar de esa felicidad ajena, claro. Oye, pues que me ha gustado mucho hablar con vosotros y conocer a Rubén que no lo conocía. Encantado. Y patinando. Y además haciéndote la chula primero ahí en el caño. ¿Has visto? Yo creo que tiene... La verdad es que cuando vi el video rápido, ¿eh? Yo te veía... Rápida, ¿verdad? ¿Pensabas que me ibas a ver caer? Pero yo... Bueno, yo sí que lo pensaba. De hecho, yo lo vi dos veces y estaba esperando ver la leche, ver el que todo el mundo pensaba. Yo también, yo pensaba que... Es que luego ya en la foto siguiente ya fue con la... Tremendo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues nada, nada. No, no, no. ¿Qué va? Pues sí fue... Estaba prácticamente parada cruzando un paso de cebra al momento de subir a la acera. Se me fue el patín y bueno, y fue, vamos, notar el cloc-cloc y el desplazarse y ahí ya... Cubito, radio, todo el aire. Bien, todo el aire. No, ya que no... Pero bueno, bien, sí, yo a lo grande, a lo grande. Se cae con estilo. Pues, oye, lo he dicho, mucho éxito en este nuevo proyecto y iré por el Puerta del Sol para... Muchas gracias. Ha sido un placer. Para visitaros y conoceros. Sí, sí. Bueno, pues despedimos a nuestros invitados. ¿Lo hacemos con qué? ¿Con qué lo hacemos? Ah, sí, con la obra de teatro prefiero que seamos amigos al frente del reparto Lolita y llegará en la Semana de Madarena al teatro principal. Vemos el tráiler de ese montaje. Valentín, ¿y si te dijera que estoy enamorada? Ja, 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 sí, estaba seguro. ¿De quién? Hace cinco años que nos conocemos. Me pareció tan guapo, tan divertido, tan simpático. Cuando estoy contigo estoy tranquilo, estoy relajado, no sé, me siento yo mismo, no me siento observado todo el tiempo. Te miro, ¿eh? Te miro. Claudia. Sí. Y mucho. ¿Quieres que te diga algo? Sí. Que te quiero mucho. Amiga. ¿Amiga? Hace cinco años que somos amigos porque él no quiere otra cosa. Pero sí hasta llegué a pensar que era gay. Pero no, no, que va. Nunca tuvo una amiga como ella. Se ríe, bebe, le gusta comer. Ah, y también canta. Porque tus errores me tienen cansada. Entre nosotros no hay rutina que valga. Las rutinas son para las parejas. Y, Valentín, ¿tienes alguna novia titular? Las canciones dicen cosas. ¿Qué llamas tú una novia titular? ¿Y las flores también? A una a la que veas más a menudo que a las demás. Aunque me juraras que mucho has cambiado para mí lo nuestro ya está terminado. No conoces el lenguaje. No me pidas nunca de las flores que vuelva yo a amar. Me siento como la bufona de turno, como la tonta que te entretienes sin pedir nada a cambio y, sobre todo, sin hablar de amor. Yo soy un gigolón y allá donde voy yo la gente vive murmurando. Me cobro por bailar y me cobro por amar. ¿Sabes qué pasa, Valentín? Que los hombres de hoy en día no tenéis cojones. Ya está, di que sí. Muy bien, muy bien. Sí, le quiero y se lo voy a decir. Pero vamos a ver, ¿por qué no podemos divertirnos en la cama y seguir siendo amigos? Yo te gusto. Me quieres, me lo has dicho un millón de veces y yo estoy enamorada de ti y yo creo que ya es hora de que pasemos a otra cosa, ¿no? Pues vamos con nuestra sección de noticias y la abrimos hablando de un gran músico y un gran escritor de espíritu rebelde. James Rhodes ha visitado esta semana la Auditorio y Palau de Congresos de Castellón. Dio un concierto allí y nos habló de su último libro, Fugas. Tenemos estas imágenes. La verdad es que lo que me di cuenta escribiendo el libro es que no hay una cura para las voces que tengo en mi cabeza. No hay una cura para esa ansiedad. Pero es posible, quizás, es posible, de despedirme a veces y disfrutar los buenos momentos, los hermosos mientras que se van a pasar en un tiempo y pensar, yo tenía este maravilloso momento pero yo estaba tan tan preocupado y tan estrenado y tan ansioso y no estaba nada para nada. No disfrutó nada. Así, FIRE ON ALL SIDES es un, espero, un poco de un camino de la madurez de la vida y de la vida y de la memoria y de la crítica y de la pressa y de la malas y de las llenas y de los hoteles y de las llenas y de las tardes y de la tazis y de las llenas y de las llenas y de las llenas y de las demás. Pero es también de los hermosos momentos de la vida de las hermosas de las ciudades y de las increíbles de música que desde que era un niño he llaman de la vida. Es no un memoria. Es un poco de un follow-up a un instrumento pero es definitivamente no un memoria porque ya he escribió en uno de esos. Este es más un libro sobre creatividad, sobre pasión, sobre el hecho de que todos estamos, quizás, un poco locos. Y, ¿sabes qué? Es bien. También ha sido noticia en nuestro teatro principal porque ha recibido la visita del montaje de la visita de la bella dama, cuyo tráiler vamos a ver al frente del reparto la incombustible actriz, magnífica actriz, Vicky Peña. Estic tan content que tornis a ser aquí, Clara. Tota la meva vida he esperat aquest moment des del dia que vaig sortir de Gulen. Molt considerat per part teva. Tu també has pensat en mi, Alfred. Si té bona vista, podrà fer la vista grossa. Aquí volgues, també és artificial. Mercí! Mil milions van als carrers com netejar. Ah, perquè hem canviat. Hem canviat, hem canviat, hem canviat. Què? Actuarem, senyor I. Aneu-vos amb cadascú, a cada ceba. Foteu el camp! Foteu el camp! La tercera negra, el mort! El mort! M'estimo aquest graner. L'olor del carrer. La premsa sí. I ara? Dica més naturals. Ah, sí, sí. Rrrr! Rrrr! Agafaria l'escopeta! El davant i els torons del fons. La llibertat està en perill. Per evitar l'enfinçament de les nostres ànimes. Déu meu! Volvemos al principal porque va a ser escenario de un gran concierto. Se trata de la gira de despedida, uno de los conciertos de la gira de despedida del gran cantautor valenciano Paco Muñoz. Le escuchamos. Le vemos en estas imágenes. Conexament. 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 On peut marcher pieds nus à Saint-Tropez Pas besoin de costume à Saint-Tropez Un vieux blue jean suffit pour s'habiller C'est la tenue rêvée à Saint-Tropez Douilleux 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 Saint-Tropez Douilleux 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 Saint-Tropez Douilleux douilleux Saint-Tropez Douilleux 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 Saint-Tropez Et quand revient l'été à Saint-Tropez Más arte porque en el Espacio Cultural de El Menador de la Universidad Jaume I, en la Plaza Huertos Ogueros de Castellón, ya luce la exposición modernista de la colección de Martínez Guarricabeitia, una exposición patrocinada por el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana que visita, como decimos, Castellón, en concreto, El Menador. Vemos imágenes de esa muestra. El Menador de la Universidad Jaume I, en la Plaza Huertos, El Menador de la Universidad Jaume I, en la Plaza Huertos, en versión original, En la Playa, Sola y de Noche, un clásico del cine coreano cuyo tráiler misionamos. ¿Por qué? ¿Por qué? El Menador de la Universidad Jaume I, en la Plaza Huertos. El Menador de la Universidad Jaume I, en la Plaza Huertos. ¿Por qué? ¿No? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!